En esta práctica de laboratorio, experimentaremos con mediciones de campo magnético. En primera parte, es importante estar familiarizados con el concepto de campo magnético. Para entender esta idea, es de gran ayuda realizar una analogía entre campo eléctrico y campo magnético. De antemano conocemos que las cargas generan un campo eléctrico en el espacio circundante. Una carga positiva, produce un campo eléctrico que se dirige hacia afuera. Y una carga negativa, genera un campo que se dirige hacia adentro. Es sabido que un imán, está formado por polos magnéticos. Y podemos comparar a estos con los signos de las cargas eléctricas. Un polo norte, se parece a una carga positiva. Produce un campo magnético que se dirige hacia afuera de él. Mientras que un polo sur, genera campo magnético hacia adentro del mismo. También es posible deducir, que la interacción de los polos magnéticos es la siguiente. Los polos iguales se repelen, y los distintos se atraen. Recordando, la expresión que nos permite calcular la magnitud del campo eléctrico en un punto en el espacio es igual a constante eléctrica por la carga fuente dividida por el cuadrado de la distancia entre la fuente y el punto de observación. Realizando una serie de experimentos orientados a determinar las características del campo magnético, llegaríamos a las siguientes conclusiones. El campo magnético es producido por cargas en movimiento. Su magnitud es proporcional a la carga y a la velocidad a la que ésta se mueve. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la carga y el punto de observación. Nótese la similitud con el campo eléctrico. Utilizando esta información, podríamos reescribir que la magnitud del campo magnético en un punto en el espacio es proporcional a la carga por la velocidad por el seno del ángulo phi, que ejemplificaremos más adelante, todo eso dividido por el cuadrado de la distancia entre la carga y el punto de observación. Particularmente, la expresión vectorial que define al vector de campo magnético, está dada como sigue, carga por el producto cruz del vector velocidad por un vector unitario R gorro, dividido por el cuadrado de la distancia. Se encuentra presente también la constante de proporcionalidad K, que se define como la permeabilidad del vacío µ0 sobre 4 pi. Esta expresión se puede reescribir como se muestra aquí, sabiendo que R gorro está definido como la suma de las componentes del vector R sobre su magnitud, la cual vamos a denominar simplemente R. De aquí, que en esta expresión aparezca R al cubo. Vamos a ejemplificar el uso de esta expresión tomando en cuenta la siguiente imagen. Se tiene una carga Q, que se mueve con un vector de velocidad B hacia la derecha. Se traza el vector R de la carga al punto de medición. R gorro conserva esta misma dirección. Y el ángulo phi se encuentra entre el vector velocidad y R. Con la información anterior, es posible obtener la dirección del campo magnético de dos formas. En la primera, alineamos la mano derecha con el vector velocidad y cerramos hacia R. Nuestro dedo pulgar apuntará en la dirección del vector de campo magnético. En la otra forma, podemos alinear el dedo pulgar con el vector velocidad y los otros dedos se enrollarán en dirección del campo. Con esta última forma, podemos encontrar líneas de campo, particularmente círculos para este caso, las cuales nos indican la dirección del vector de campo magnético, ya que el campo es siempre tangente a estas líneas. También, la magnitud del campo es la misma en todos los puntos del mismo círculo. Por ejemplo, en el círculo exterior, podríamos tener una magnitud V1 en todo el círculo y en cualquier otro, una magnitud V2. Es importante notar que la dirección del campo generado se invierte si Q cambia de signo o si se invierte la dirección de su velocidad. También se muestra que el campo es cero en los puntos a lo largo de la dirección de V hacia adelante y hacia atrás. Concretamente, en esta práctica vamos a estudiar el campo magnético producido por una corriente. La corriente eléctrica se trata simplemente de cargas en movimiento, por lo tanto, es generadora de campo magnético. Considere un conductor con forma arbitraria por el cual circula una corriente I. Sobre este pasa un diferencial de carga de Q a una velocidad V. En el punto P, que se encuentra a una distancia R, se genera un diferencial de campo magnético, que por la forma del arreglo sabemos que va hacia abajo. Sustituyendo los diferenciales a la expresión antes vista, se obtiene lo siguiente. Diferencial de campo es igual a K por diferencial de carga por el producto cruz del vector velocidad por R gorro sobre la magnitud de R al cuadrado. El término diferencial de carga por velocidad se puede reescribir como sigue. La velocidad está definida como el diferencial de desplazamiento con respecto al tiempo. Reacomodando y sabiendo que la corriente es igual al cambio de carga con respecto al tiempo, nos queda corriente por diferencial de desplazamiento. Se realizan los cambios quedando como sigue. Diferencial de campo igual a K por corriente por diferencial de desplazamiento producto cruz con R gorro sobre R al cuadrado. Que también se puede reescribir utilizando el vector R. Luego, solo basta integrar toda la expresión para obtener el campo total. Resolviendo para la geometría descrita por un solenoide o bobina, se tiene que la magnitud del campo magnético es igual a la permeabilidad del vacío, por N, por la corriente que pasa por él, donde N es igual al número de vueltas de la bobina sobre su longitud en metros. Sabemos que la permeabilidad del vacío teóricamente es 4 pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Luego de conocer la información anterior, es importante revisar qué es lo que estaremos realizando en la actividad. En el primer experimento, haremos circular una corriente por un solenoide conectándolo a una fuente de voltaje en serie con un sensor de corriente. Luego vamos a medir el campo magnético dentro del solenoide con ayuda de un sensor de intensidad de campo. Introduciremos y retiraremos el sensor de la bobina para obtener una gráfica de campo contratiempo. En la segunda parte, analizaremos la dependencia del campo con la corriente que circula por las espiras de la bobina. Para esto, vamos a dejar fijo el sensor de campo dentro del solenoide. Luego, variaremos el voltaje en la fuente. Esto producirá un cambio en la corriente. Empleando los dos sensores, vamos a recolectar datos de campo y corriente al mismo tiempo para construir una gráfica de campo magnético contra corriente. El comportamiento de esta gráfica resultará lineal. Con pendiente igual a mu0 por n. De aquí calcularemos mu0 experimental que compararemos por medio del porcentaje de error con mu teórica. En el último experimento utilizaremos un imán permanente para realizar mediciones de su campo magnético a distancias de separación de un centímetro. hasta llegar a 10 centímetros. Con estos datos, graficaremos campo magnético en el eje vertical y distancia en el eje horizontal. Esto es, a grandes rasgos, lo que estaremos llevando a cabo en la actividad. Los detalles específicos deben consultarlos en el documento de la práctica.